En Estados Unidos, siete empleados resultaron heridos por varias explosiones en una planta de gas propano en Florida. Esta madrugada, las autoridades informaron que 15 trabajadores desaparecieron, pero minutos después fueron localizados con vida. Otros 26 empleados escaparon cuando comenzó el incendio, aunque siete de ellos fueron hospitalizados en la ciudad de Tavares. Otros dos trabajadores con graves quemaduras fueron trasladados en avión al Centro Médico de Orlando y se encuentran en estado crítico. Por el momento, se desconocen las causas del incendio que los bomberos tardaron horas en controlar.